con el torneo de dobles, esta es, déjenme ver qué etapa es esta esto ya es Winner's Finals, sorprendentemente, se ha ido bastante rápido este torneo y tenemos a Manny y Opti contra Beth y Cecil Beth y Cecil tienen una racha interesante, probando este equipo nuevo de Mart y Sheik dice Beto que todavía no le sale nada interesante, pero están trabajando en ello de este lado tenemos a Manny y a Opti, Manny con este Diddy Kong va a ser bastante consistente chicos, denme un momento, un momento y comenzamos solo actualizando el layout de los personajes y ya estamos listos para comenzar se hizo ya el baneo del escenario vamos a Smashville comenzando esta Winner's Finals tenemos aquí, Diddy Kong, aportando los grabs Opti, el daño Sheik, esperando con esta opción, bastante inocente Sheik, este forward pero bastante efectivo Opti ¿Qué pasa ahí? Oh, sí, parece que fue muy simple de Mart y se va fiel detenido, está lamentablemente el equipo rojo tiene que aprovechar esta ventaja en este momento sin embargo, estaba muy lejos de la audiencia no se va este forward match de Diddy tiene un poco de daño aliado no importa, ha sido este daño necesario el equipo verde para poder tomar esta ventaja sacar más stocks sabemos que a veces el equipo contrario es el video un poco nos regala un stock, pero nunca hay que cuidarlo aquí el equipo rojo ya está casi arriba de 100% de los dos Diddy 0-3 pero sí, ya está sin daño ¿Qué pasó ahí? le hace un guaguis lo avienta al otro lado y se yo creía que esta Sheik se iba ahí a ver, dice Manu no hay problema, ahorita acabo con el trabajo excelente combinación 0-3 intentando usar el paralizador sigue por un auper Sheik paralizada ya fue auper, auper para los dos hay para todos, dice Diddy tengo para todos, vengan y dejando la banana se sabe que tardó un poquito saltarla tal vez no era necesario por la estrategia que tienen el equipo rojo aprovechándola ¿Qué pasó con Sheik? bueno, si Marce se gira yo también lo voy a hacer tal vez ya que están pensando en el siguiente juego no lo sabremos tal vez intentaron dar la vuelta se estarán relleno en un momento Sheik, parece que no tomando este grab haciendo este grab ese forward es más de mar sin embargo no es conjetado y se ha fijado por Diddy con este grab ¿Qué pasó aquí? no, venía el clásico de Manu el Spy pero ese excelente DI evita que salga del escenario ok estamos casi a punto de finalizar este juego el siguiente juego nos acompañará Seven Casteando vemos que toman el stop parece que el equipo verde no se rinde dice Optin no no en mi guardia ya queremos ir al siguiente juego Diddy Kong posicionándose adecuadamente en el escenario parece que venía aquí un follow más interesante ¿Qué pasa? Optin se suicida por segunda vez Mark tratando de compensar con este kill sin embargo está muy difícil la situación Mark tiene un daño de 105 tiene que jugar muy inteligente muy fácil ya que lo quieren atrapar con este forward este up smash puño del ceño Dancing Blade interrumpir muy bien muy bien haces un Dancing Blade viene el equipo contrario a tu castigar te interrumpes sin embargo no fue suficiente y termina este primer juego tienen una ventaja de 1 a 0 a favor de Mane y Optin Mane y Optin empezado amigos a castear una match bueno tal vez dos match más de este juego Mane y Optin versus Beth Cecil vemos que están pensando qué es lo que van a hacer me toca ver el lamentable suicidio de Beto cambia a Yoshi una buena estrategia me parece un muy buen personaje de Beto cambiando al al color azul por gusto estamos en la fase de baneos la verdad no estoy muy enterado a bien quién tiene la ventaja o no porque no conozco mucho los matchups pero pues me dedicaré a hacerles compañía y a decirles lo que va pasando aquí no tengo idea es Winners Final el aguacate si muy bien empieza el juego segundo juego de Winners Final no comentan entonces es 3 de 5 así que pueden ser otros 4 juegos bueno tenemos tiempo de sobre amigos empieza la match bastante difícil para Yoshi empieza es muy interesante grande sigue trabajando bastante grande pero sabemos si los que salen bastante bueno para traerse de los combos y también para castigar creo que Otis Teph tiene una pequeña preferencia con Beto ya que tiene muy buen tipo de este noob set para para un ataque pero si usamos ojo y vemos el spike como lo comentaba Beto en Yoshi en Yoshi si es muy bueno para castigar vemos que Epi no estaba tan en porcentaje de muerte pero aún así un stack vasto para poder que es increíble vemos que tienes un pequeño de ventaja para el equipo de Beto así que sí Beto con un buen cambio en cambio a su Yoshi vemos en estos momentos que le está sirviendo como sale disparado para evitar la stop sé que no fue intencional pero bueno eso lo salvó vemos un pequeño ice drop de parte de Cecil no lo logra intentando otro stop bueno Beto muere un porcentaje considerable esto viene su stop veamos como los rasos intentan el stop entonces Octi que también tiene su segunda vida un poco más dañable Lili conferiendo su primer stop con un upthrow de Mark upthrow que puede ser más bien estatal en estos porcentajes vemos como Beto intenta capturar a Vili con un porcentaje de Downer pero no lo consiguió porque arriesgándose ahí por también WL pero sabemos que los experimentos hacemos un poco más riesgosos ya que tiene un poco de Black Ending y no esperabas de Downer de parte de Yoshi ahora sí ahora sí logró capitalizar con el Downer de Yoshi que causa bastante daño estoy significando el Hyper Forward por Westmarch castigado por por Vili ya que no había de otra la verdad yo creo que se sirvió su madre desde que el Carbó de Forward por Westmarch apostó por un ritmo muy bueno yo también le habría apostado el Hyper de Yoshi deja mucho que decir es un bueno uy esperándolo pero gastó el salto qué buen tech no logra salvarse pero qué buen tech fue bastante riesgoso eso de esperar a Vili pero creo que es de las únicas opciones que hay para controlar Vili en el aire esperar a que reaccione y después hacer algo para poder inhabilitarlo bueno hasta ahora la match pinta para el exceso pero no hay problema pues puede que Outing y Manu resuciten la match logren repeterizar algunas motes de manera eficiente pero de repente hace más ya que ese spike outsmash no es nada pero bastante bueno vemos el equipo rojo bastante dañado uy un Down D que fue cazado por el Outer de Beto un forward smash que termina con el Stock un juego bastante sólido para el exceso recuperándose un poco en el segundo match pues empates 1-1 veamos cómo cómo mejoran la estrategia a Manu y Octi para ya sea conseguir la siguiente la siguiente match o al menos dificultarlo un poco más tal vez veamos un poco más de de juego estratégico veo que son muchos golpes y vamos a donde quieren y lo que caiga pero se tiene que pesar un poco se ven bastante relajados Betse tienen un poco más de confianza ven en ese team Mark Yoshi bastante bueno el rango el poder lo tiene y no son tan fáciles de matar me parece pienso yo así lo vi les costó un poco empieza el tercer juego de esta Winner Final para que se toquen las puntas empieza vamos y vemos esta vez el escenario es down in city y empiezan las cosas bastante neutrales como siempre un poco de ver en otras horas usamos para Diddy bastante falta Diddy y ya es lo que le comentó desde la noche pasada oh early en ese side beat y demás dancing blade no sé no sé no sé no sé no sé si fue super dancing blade al final pues bien la stocks murió con 90 me parece al momento de ahora bastante sólido de nuevo el equipo y vemos como tradea el chill con un down que se hizo y Teta me lo trae veía ese ese down deal con segundo ahí esperando Beto pero no lo mató tomas el trade y nada acredito forward smash bueno para Austin y ahora forward smash para Mark y Teta se salva como un DI este juego de la mitad de lexmash que mata a su compañera pero lo pueden hacer y lo recuperamos intentando volver al stage antes de ir a matarlo y pasa al través y cuando mató a Yoshi que es la verdad es que es un damage y que es una figura del equipo azul vemos que las stocks y los porcentajes favorecen mucho al equipo azul por poco para Beto que fue bastante interesante y ese juego es más importante que tenía que dar para ir buscando buscando el títer buscando el títer y eso es una buena impresión tal vez no me quiero ver una fantasía que era un bigote tal vez hubiera sido bueno no sé yo no lo hacía yo no lo daba la verdad me habría salido un dash effect de los títeres buscando el chill break eso fue una muy buena opción y no se agarra del ledge que raro que raro que no se agarra del ledge que se salió porque estaba muy pegada pero bueno tomes Octi vemos a Octi llamando con sus últimos stocks de tercer juego no pasa nada todavía tiene uno más para recuperar el espíritu y poder pensar bien lo que pueden hacer falta de tech de parte de Octi y lleva a Tiddy con solo Tiddy Manicom solo ya vemos que puede ser pues sabemos que es un muy buen para hacerles temblar el juego al menos hacerles temblar el juego al menos buscando los típeres a Tiddy Manicom llevo desde desde que me arregla la noche pasada de Cécil creo que estaba buscando esos típeres Cécil pero no los daba entonces no sé si podrían relivirse y mostrar una opción más segura bueno mejor me calló dio un Fer con Tiddy pero estuvo bastante bien Tenemos la segunda marcha llamada para el equipo de Beth Cecil, insisto, bastante sólido, bueno, es bastante bueno el detrás, perdón, el Yoshi de Beto, yo creo que en el momento en que Beto agarra a Yoshi, tienes que cuidarte de él, está entregándose mucho daño a parte de la Yoshi, y tal vez es por el hecho de que dobles es, si es estratégico, pero es que es mucho desmadre, yo no puedo castarlas todo lo que pasa, todo lo que veo, pero es que es un desmadre. Es mucho rollo y estarse descuidando de Yoshi es fatal, vimos que Yoshi en este match consiguió bastantes buenas kills, y en la pasada también, de hecho, bueno, creo que fue más en la pasada, disculpen si no recuerdo, no tengo muy buena memoria, pero, y sí, sé que pasó hace como 5 minutos, pues bueno, cada quien, en mi caso, yo solo sé que aquí lo que tienen que hacer es preocuparse de Yoshi, vemos un cambio a Bowser, creo que lo están decidiendo todavía, veamos qué es lo que terminan decidiendo, vea un grenilla también, no conozco el grenilla de Mario, no sé si es Groove, pero pues veamos que tal va a Oughty, un poco dudoso, intentando rescatar con alguna idea, con alguna idea, este set, y pues a ver qué pasa, por lo pronto yo veo bastante, ya lo comenté varias veces, ya lo comenté varias veces, veo bastante solido el equipo Mark Yoshi, que tienes así, y dos, pero si usamos, y ahí, esa va a ser la opción, a Ike si lo conozco, ese Ike si lo conozco, es bastante bueno, vamos a Ike, cero, no sé, no sé, no sé cómo vaya a ir esto, tengo bien presente que el like de Mark es una cosa de juego, no hay que tomar así, se debe tener, pues bueno, entonces ya vamos a ver las correas para el siguiente no, solo dejando, solo subiendo algo rápidamente, y... sigo desmantando esta mitad, ahora es un testarita de ahí, con un poco de ventaja para el equipo Mark Yoshi, y es que, no sé por el hecho de que Ike no va a jugar también, no sé si lo que pasa, 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 no sé si tiene esta, pero la ventaja todavía un rato más para mí, y dos, y dos, y tres, y dos para matar, bueno, y dos, y dos, pero yo creo que por ser más pesado iba a sobrevivir, tal vez no se esperaba eso, y dos, y dos, y dos, y dos, y con Spike también, destruyendo a Yoshi, bueno, vemos cómo se ponen las cosas un poco para ellos, pero vemos si se hace, si logra aprovechar su stock al máximo, casi se muere con ese basic attack, pero si lo nega, es porque ahí va a buscar matar así, y lo logró, ese effect de espantar, y es muy bueno para los enemigos, y no, porque va de daño, pero bueno, vemos que, de todo regresa en el stage, yo creo que, pues esta match no es tan, tan despegada, en cuestión de ventajas para cualquier enemigo, está bastante bien, pero si hay con un poco de daño, ese peso que tiene Ike, le va a ayudar, y los golpes que tiene también, matando, o ah, mato, no, pero, algo sería muy interesante, riciéndose bastante, sabemos que Ike no tiene muy buen recovery, pensando, para el stage, y eso es bastante riesgoso, yo diría, pero vemos cómo me meten este, este match, Shash, down smash de Ike, insisto, el peel power de este personaje, es bastante fuerte, yo creo que hacer flash, es clave, para que el equipo, lo protegerá bastante, la verdad, necesitan cuidarse de mí, para que siga esto así, si quieren que esto se vaya, a Ike, a Ike, pero entonces, y vemos que también Chippo Pan se siente un poco más inconsciente teniendo a Ayu y el personaje lo veo más sólido, más... más evidente, sus golpes son efectivos. Uy, casi muere, yo creo que regresa sin problemas, esta muerte. No, no, chicos, yo estoy esperando un mejor personaje, algo que lo terminará. Oh, dash ataque a Ayu y termina con la Stoke. Uy, casi terminando con Ayu, buscando el Luffer, cazándolo ahí hasta que dé Lerdoch. De nuevo lo caza. Vemos que quedan Oki y Beto en esta Stoke. ¿Qué va a pasar? Beto consiguiendo el daño, poniéndose un poco reverde. Dice, no, esto ya tiene que terminar, entonces me voy a apurar, pero vemos que Oki está intentándolo con todo el corazón. ¡Uy! Ford War Smash cargado, no va a ser suficiente. Un downer ahí que sinceramente yo no esperaba. Ahí se me ocurre, no sé, un último y desesperado. ¡Uy! Ahí estaban, pero... Sabemos lo que les comentaba, es que Yoshi puede salirse de los golpes sin problemas. Yo creo que cuando Oki tuvo la oportunidad de pasar con Ford War Smash a Yoshi, era su mejor oportunidad. Ahorita tiene muchos problemas para... para entrar, pero sigue vivo. ¡Uy! No tralé, no tralé para levantarlo. Y... condenándose. Así termina el set de Bet Cecil contra Mane Octi. La... fue... fue algo... fue algo... triste, ya que Octi tuvo la oportunidad de matar a Beto y lo... No sé por qué lo dudó, pero... Pero murió Octi, justo a manos de Beto. Eso fue un poco irónico, la verdad. Lo tenía ahí para un Ford War Smash, era lo que necesitaba, pero... No sé... no sé qué pasó. Fue un buen buen match, la verdad estuvo mucho más parejo a Ike. Cero, deberían intentarlo para sus próximas matches. Estuvo bastante decente, señores.